Hola, hola, ¿qué tal mi equipo de moñólogas? Bienvenidas a su canal Moños Lucecita Giret con su amiga Tete Reyes y en esta ocasión les traigo el paso a paso de este hermoso moñito y pues vamos a estar trabajando con listón sólido o listón liso y este listón es de 7.5 centímetros de ancho a mí en lo personal me gustó el modelito, espero que a ti también así que te invito a que te quedes a ver todo el video si quieres aprender a realizarlo y pues me gustaría agradecer a todas y a cada una de ustedes por seguirme apoyando aquí en este proyecto en su canal y gracias por los comentarios que me dejan motivadores gracias por sus likes que me dan así que sin más vámonos con la lista de materiales para que tú también lo puedas realizar ahí en tu casita para este moñito vamos a estar utilizando 4 piezas de listón de 7.5 centímetros de ancho por 40 centímetros de largo y serían 4 piezas vamos a estar utilizando también otras 2 piezas de 7.5 centímetros de ancho por 36 centímetros de largo y este sería para nuestro moñito base vamos a estar utilizando una pinza previamente forrada voy a estar utilizando un pedacito de vinil para lo que sería la parte de en medio y también el izón para la parte de en medio y vamos a estar utilizando encendedor, tijera, aguja, silicón frío y silicón caliente vamos a estar usando unas pinzas para apoyarnos lo primero que vamos a estar haciendo es nuestro moñito base así que vamos a estar colocando un poquito de silicón frío en las orillas y vamos a hacer este moñito base que muchas veces ya lo hemos realizado aquí en el canal y pues nunca te olvides de sellar todos y cada uno de tus listones de lo que es la orilla de tu listón estos moñitos bases tú los puedes hacer con listón de lentejuela con listón de vinil, con el listón que más más te guste puedes hacer una combinación de material o de diferente tipo de listones y pues yo lo voy a estar haciendo así ya que hay otras personitas que pues tampoco cuentan con ese tipo de material así que para no frustrarnos voy a estar haciéndolo así sencillito ya tú lo realizas con el material que tengas a la mano voy a estar doblando y se marca la mitad de nuestros listones y ahí voy a estar pasando costura tres puntadas, perdón, seis puntadas de este lado y seis puntadas de este otro lado así nos quedaría nuestro moñito base ahora vamos a estar realizando lo que sería el moñito de la parte de arriba y pues para esto vamos a estar agarrando nuestros listones de 40 centímetros vamos a estar dejando lo que sería 8 centímetros 8 centímetros y vamos a estar colocando un alfiler vamos a estar agarrando la otra pieza y vamos a estar haciendo igual 8 centímetros y colocamos el alfiler ya tenemos dos piezas con 8 centímetros de la derecha hacia la izquierda ahora vamos a hacer otras dos piezas y vamos a dejar 8 centímetros de izquierda a derecha así como te muestro ahí en el video ahora vamos con el último listón y vamos a estar dejando 8 centímetros de lo que sería de izquierda a derecha entonces hicimos dos listones de izquierda a derecha e hicimos dos de derecha a izquierda 8 centímetros vamos a estar haciendo los de derecha voy a estar agarrando la primera pieza aquí lo que vamos a hacer es todo este sobrante de nuestro listón lo llevamos hacia la parte de arriba a donde marca nuestro alfiler una vez que tenemos esto lo volvemos a llevar hacia nuestra mano derecha así como te muestro y te queda esta figura ahora ya es tiempo de sacar el alfiler y llevas este sobrante a la parte de atrás así como te muestro y volvemos a introducir el alfiler en esta área y nos queda esto vamos a mover nuestra pieza de esta manera eso que nos sobra lo llevamos hacia arriba y te queda esto ahora esto que te quedó de esta manera lo vamos a llevar hacia otra vez hacia la derecha o arriba de lo que ya tenías y ahora este sobrante lo llevas a la parte de atrás para que no te equivoques o no te vayas a confundir sigue exactamente los pasos como lo fui haciendo y ya tenemos una primera pieza la dejamos reservada agarramos la otra pieza igual que está de 8 centímetros de derecha hacia izquierda y este sobrante lo volvemos a llevar hacia arriba una vez que está así ahora lo llevamos hacia la parte hacia la derecha una vez que está así ya puedes quitar tu alfiler y esta parte la llevas para abajo de esta manera y aquí vuelves a introducir tu alfiler de esta manera ahora vamos a mover nuestra pieza y este sobrante lo llevamos hacia la parte de arriba de esta manera una vez que tienes esta figura esto lo llevas arriba de esta figura o de la pieza o lo llevas hacia tu mano derecha como mejor la entiendas y te queda así ahora este sobrante lo llevamos hacia la parte de abajo y listo ya tenemos nuestra siguiente pieza ahora vamos a hacer las otras dos piezas de la mano perdón sí de izquierda a derecha espero no confundirlas y ahora esto que nos sobra aquí lo llevamos hacia arriba de esta manera ahora todo lo vamos a hacer hacia la izquierda ya no hacia la derecha y ahora lo llevamos hacia la izquierda y ya podemos quitar nuestro alfiler esto que nos sobra lo llevamos hacia la parte de atrás y aquí sí ya podemos introducir nuestro alfiler y ahora vamos a voltear nuestra pieza ahora esto que nos sobra lo vamos a llevar hacia arriba y ahora lo vamos a llevar hacia la izquierda ahora todo sería hacia la izquierda esto que nos sobra lo llevamos hacia abajo y sujetamos todo vámonos con la última pieza izquierda a derecha nuestro sobrante lo llevamos hacia la parte de arriba a altura al tope del alfiler y esto lo llevamos hacia la izquierda y podemos sacar nuestro alfiler esto que nos sobra lo llevamos hacia la parte de abajo y aquí sí ya introducimos nuestro alfiler vamos a mover nuestra pieza esto que nos sobra lo llevamos hacia arriba y ahora lo llevamos hacia la izquierda esto que nos sobra lo llevamos hacia la parte de abajo sacamos el alfiler y sujetamos todo ya tenemos nuestras cuatro piezas ahora vamos a acomodarlas ¿cómo la vamos a acomodar? vamos a poner triángulo con triángulo de esta manera el triángulo más grande sobresale y vamos a acomodar la siguiente triángulo con triángulo ambos tienen que quedar en esta posición y una vez que tenemos nuestras cuatro piezas ya listas vamos a estar pasando costura y vamos a estar haciendo seis puntadas en cada perdón ocho puntadas en cada pieza ocho en esta ocho en esta ocho en esta y ocho en esta y regresamos y regresamos y regresamos Gracias por ver el video Una vez que ya pasamos nuestras puntadas o la costura Vamos a estar empalmando nuestros moñitos Y voy a estar colocando un poquito de silicón caliente a mi moñito base Y ahora voy a estar colocando el moñito de la parte de arriba Voy a estar colocando la pinza De esta manera vamos a darle chance que seque Ahora voy a estar pasando el listón de la parte de en medio Si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas Para que sigas recibiendo notificación Cada vez que yo suba un nuevo videito Suscríbete y dale click a la campanita para que te llegue la notificación Y está quedando nuestro moñito Y pues si te gusta mi trabajo que me regales un pulgarcito arriba También te invito a que pases a visitar mi página de moñitos Y se llama igual que el canal Muñoz Lucecita Ired Si tienes alguna duda me lo dejas saber en comentarios también Ahí está Ahí quedó nuestro moñito Una vez que lo tenemos así Ya vamos a estar colocando el El vinil Voy a estar colocándole este pedazo de vinil Pero pues si tú tienes mesh O si tú le quieres poner algún centro a tu moño Pues también lo puedes hacer Si no tienes vinil Le puedes poner un pedacito de foamy escarchado O lo puedes dejar así Simplemente como con su listón Y aún así se ve muy bonito Y aún así se ve muy bonito este modelito Por último si gustas podemos planchar nuestro moñito Para que se quede más Con un acabado más bonito Le pasamos el encendedor Hacemos ligeros apretoncitos al listón De esta manera como estás viendo Ya lo estamos haciendo Ya casi por culminar nuestro moñito Ya nada más faltaría lo que serían los adornos Si lo quieres adornar Y si no pues este modelito Aún así sin adorno Se ve muy muy padre Muy bonito Lo puedes hacer azul con blanco Para escolar Ahí está nuestro moñito A mi moñito Que les mostré al principio Le coloqué un poquito de pegamento En estas esquinas Pero si tú quieres Lo puedes dejar así O si no Le puedes colocar Esa gotita de silicón Aquí le voy a colocar Para que no te quede pues Abiertito tu moño De estos lados Es a tu gusto Y a tu preferencia Yo si Le coloqué La gotita de silicón Porque No me gustó Así abiertito Pero pues tú Eliges El acabado de tu moñito Y pues a mi me gustó más así Una pequeña gotita nada más Y ya nos quedaría Algo Así Ya nada más Yo le voy a poner Algunas piedritas Y así quedaría Nuestro moñito Mira que bonito Puedes hacer Diferente tipo de colores De tu preferencia Incluso el moño base Puede ser del mismo color Así que Ese sería el modelito Espero que te haya gustado Si te gustó Te molesto Con un pulgarcito arriba Si no te has inscrito A mi canal Pues te invito A que te suscribas Que le des clic Al botulcito De la campanita Para que te llegue La notificación Cada vez que yo suba Un nuevo videito Nos estamos viendo pronto En otro video Primeramente Dios Chao 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 Chao